¿Cómo están chicos? Un saludo, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo estamos muchachos? Espero que anden bien, ¿cómo están? Saluditos, saludines, saludotes, ¿cómo andan? Con esa alarma te levanta. Chat, vean, desde que puse esa... Uf, ando una cosa aquí. Desde que puse esa canción como alarma, nunca llego tarde a ningún lado. Hola Sammy, hola David, hola Cevitas, Marito, Mabelú, Sandy, Fran, ¿cómo estás? Ari, Jimenita González, Sandy Bernal, Yuyu, Sunflower, Grecia, ¿cómo están chicos? Viri, a todos los que van, Jessy, Carlillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, ánima, un saludo. Hoy en día vamos a reaccionar a algo un poco diferente, chat. Yo estaba viendo, no sé si ustedes han seguido... Ya agarra chido el chat, sí, ya agarra, ahora sí, lo pudimos configurar bien. No sé si ustedes han estado metidos en la polémica que ha acontecido, la polémica de AuronPlay y Beijing. La verdad es que varios de ustedes siguen el chisme español, así como yo. Hola Jazz, ¿cómo estás? Carlos se levanta antes de que se den el alarma para no escucharla. Ahí está. Entonces, AuronPlay ya subió su video. Hola, ¿cómo estás, Nando? Un saludo. Hola, Carlos, mi primer like cacho. Te quiero porque traerme novedad del goriverso. Hola, Rocho, un saludo. Muchos de ustedes ya saben lo que pasó. Básicamente... Básicamente, AuronPlay y Beijing eran como el Doom, ¿ok? Hola, mis Edna. Eran como el Doom. Se creían Neonansis, ¿ok? Neonansis. Se creían nazis, ¿ok? Se creían este... Y pues nada, bueno, yo tengo mis opiniones personales del tema. Igual he encontrado un video resumen y después vamos a ver el video que subió Auron para... Pues ahora sí que finalizando la polémica, ¿no? Sara, mejor conocida. Espérenme. Vamos a ver el video resumen. Caro, por fin te encuentro en un... Hola, Leia. ¿Cómo estás? Un saludo. Ante todo y sobre todo, Beijing. Hola, Enzo. Un saludo. Un abrazo, Odisea. Arios Honorario. Bueno, creo que voy a... Vamos a ver el resumen de... De la polémica, básicamente. Y después... Vamos a... Ok. Vamos a ver un resumen de la polémica y después, después, después vamos a ver el video de Auron. Ok. Denme chance que se me perdió el video del resumen. Ok. Se me perdió el video del resumen. Espérenme, espérenme, espérenme. Por aquí está. Bueno, vamos a ver el video del resumen. A ver. Aquí está. Aquí lo tengo. Ok. Lo que sí dijo Latte tenía algo de razón. Nadie en su círculo habló porque dicen que tenía miedo a perder las colaboraciones con él y la fama. Ok. Le voy a dar mi opinión al respecto de esto para empezar. Eh, han pasado 10 años de esto. Dalas hizo un video también al respecto que dura dos horas. Pero, pero vean. Dalas a mí no me cae ni bien ni mal. Pero siento que en ese video Dalas se vio así como de, pero yo sufrí más, pero yo sufrí. O sea, incluso yo lo subí, puse una historia en Instagram donde yo digo, hola Meli, ¿cómo estás? Donde yo digo, ahora, ahora para, para, para ser buena persona, eh, tienes que pedirle perdón a Dalas. O sea, no importa lo que hagas. Si tú le fuiste y le pediste perdón a Dalas, tan mala gente ya no eres. Ok. Si tú tuviste problemas con Dalas y fuiste y le pediste perdón, ya pues, tienen que perdonarte todo lo demás. Entonces, eh, todo empieza porque, eh, bueno, vamos a ver si lo dicen aquí, aquí en el video resumen. Si lo dicen aquí en el video resumen, si no yo les voy a ir desglosando toda la polémica. Yo me eché toda la polémica con Javi Oliveira, mi, mi chismoso español de confianza. No he visto la polémica con nadie más. Eh, no quise aceptar y a Auron que le ha tratado de salvarla. Es que sí. Conocida como Eugene, es la pareja de Auronplay, streamer y supuesta nazi. Te lo explico todo en menos de cinco minutos. Hola Adriana, un saludo. Y la otra cuenta la vendiste. Ok, y salió Wismichu, salió Wismichu en la colada. Pero a mí Wismichu sí me cae mal. Eh, eh, Don Botellazo sí me cae mal. ¿Y saben por qué me cae mal Wismichu? Por la demanda a Nauter. Por la demanda a Nauter me cae, me cae mal Wismichu. Wismochu. Dalas es bien dramático, es de esas personas que mejor de lejitos. Hola Blanca, no vas a reaccionar al nuevo novio de Chema. Luego, 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 cebollita, luego. Luego, esto, esto es más interesante ahorita. Dice, se ha quedado buena tarde para ser quedada Neonanzi y reventar unas cuantas cabezas peruanas. Recientemente se ha hecho tendencia en Twitter muchos nombres como ser Auro, Bidgin, Wismichu, Dalas, Vegetta, Omane, Cristiano Ronaldo. No, 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 eso debe ser de otro tema. Todo comienza de esta manera. La streamer Bidgin, quien se ha hecho famosa por ser la pareja de Auro, fue tendencia en Twitter debido a que... Chat, o sea, ¿sabían ustedes que Dumentio, Dumentio le respondió un tuit? Chinipedia, no me preguntes eso porque de hecho estoy trabajando en un video de eso. No lo he sacado porque ya va a terminar Digimon Gosh Game, pero estoy trabajando en un video de eso. Ya tengo escrito el guión casi, solo de grabarlo, pero como va a terminar Digimon Gosh Game, no lo grabo por eso. Porque quiero meterlo ahí y ver en qué lugar queda Digimon Gosh Game. Hola Letra Violeta, hola Lexi. Bueno, ¿sabían ustedes, para los fans del Dumberso, que Dumentio le respondió un tuit a Bidgin cuando era Neonazi diciéndole... Ah, que las chicas perfectas no sé qué, como ven que Bidgin es blanca, ¿entiendes? Y entonces alguien le respondió al Doom, sí, pero ella va a querer estar con un blanco de ojos azules igual que ella, no con un jorobado muerto de hambre. Y así como de... ¡Papeado! ¡Papearon al Doom porque le puso este... Va a querer estar con un blanco como ella, no con un jorobado desnutrido! No, 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 pobre Doom. Pobre, pobre Doom, ¿cómo me lo humillan? ¿Cómo me lo humillan? Los usuarios de la plataforma la cancelaron por tweets que hacía apología a temas muy delicados como ser violador, suicidio y nazista. Esto ocurrió en 2013, donde Bidgin tenía aproximadamente 20 años. Se encontraron tweets de estas fechas donde la streamer tuiteaba en contra de usuarios de diferentes países latinoamericanos como ser Perú, México y Argentina. Supongo que ahora entendemos por qué no irían a los premios Slam. Ahora todo tiene sentido. Aquí yo sí les voy a decir una cosa. Nosotros los latinos... Nosotros los latinos... O sea, yo lo veo mucho y sobre todo lo veía en Twitter. Y también pasa con los americanos. Hola Lenny, ¿cómo estás? O sea, digamos, nos gusta tirarnos entre nosotros... Pero no nos gusta que alguien externo a la raza nos tire. ¿A qué me refiero con esto? Hace tiempo alguien me dijo... ¡Garu! ¿Por qué tú hablas mal de los salvadoreños? Porque soy salvadoreño. Estoy en mi derecho. Yo puedo decir que los salvadoreños son lo mejor de lo mejor o la peor cagada del mundo. Y estoy en mi derecho porque soy ciudadano salvadoreño. Y yo puedo darme el lujo de exponer lo mejor o lo peor de mi tierra. Si se me pega la gana. ¿Ok? Entonces... Pero sí me fijo que hay mucha gente molesta por esto. Y hay gente que dice... ¡Ah! Pero cuando los peruanos se pelean con los mexicanos... Ahí sí no dicen nada, ¿verdad? Ahí sí nos indignan. Pues sí, pero es que somos Latinoamérica al fin y al cabo. O sea... Un mexicano... Un salvador... O sea, somos Latinoamérica. No, como que no nos gusta que venga como un español. Yo por eso entiendo a la gente. Porque hay gente que dice... ¡Ay! Están exagerando. Pero si no quieren entrar, nos ofendemos. Dice. Entonces... Sí, sí, sí. Entonces... Yo sí entiendo a la gente que se pudo sentir ofendida. Y pudo decir... Porque pues entre latinos como que uno se entiende, ¿no? Entre latinos como que uno se entiende. Pero que venga otro que no es latino. Es igual que con los gringos. Los gringos se mofan de ellos. Los gringos se mofan de ellos. Pero... Pero entre ellos mismos. Por ejemplo... Tú puedes ver a un gringo haciendo burla de Alabama, de Florida. Pero si ellos ven a un hispano haciendo burla de eso... ¡Ah! Se enojan. Tienen porque dicen que Alabama es el estado de los... De los este... De los incestuosos. O sea... En México dicen que es Monterrey el estado de los incestuosos. Aquí es Alabama. Pero tu vida... Hola Nandor. ¿Cómo estás? Un saludote. Te mando un besote. ¿Cómo estás? Aquí el estado de los incestuosos es Alabama. Si tú te pones a hacer bromas así como muy gringas. Y eres como hispano. Si ya te empiezan a mirar feo. Te empiezan a mirar como... ¿Y tú qué? Tweets neonazis, xenófobos, tirando hate a todo tipo de personas salieron a la luz. Dice... Las guardias intentos deberían plantear suicidarse. Pero entonces... Y acto seguido suicidarse. Y a pesar de que B.G.E.N. borró en las últimas horas aproximadamente 30 tweets. Siguen apareciendo más y más tweets como ser... Una Argentina salvaje apareció. Los colombianos son como las almendras. Hay que darles con... No, 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 amigos. No puedo leer esto. Denme otro tweet. Las brutas sintetas deberían plantearse que han hecho mal en otra vida. Y acto seguido... Hola, Brután. Un saludote. ¿Cómo estás? A la verga. También salieron tweets de Auron y Bijín metiéndose con Mangel. Dice... Si la otra cuenta la... Me han censurado por decir que Mangel necesita un logopeda de asco. Oh, cuando era super compa con Wismichu. Cuando... Cuando era super compa con Wismiche. Llamándole visco y analfabeta. Pero incluso sabiendo todo esto realmente... Era una niña de más de 20... Por favor, su cerebro aún estaba desarrollado. Era una chavita de 22 años. Realmente hay cosas aún peores. Ya que el tema principal de la Funa, Bijín... O sea, yo entiendo... Vean, y les voy a decir una cosa. Quizás va a sonar pendejo lo que voy a decir. Y siéntanse... Y siéntanse libres de decirme... Caro, ¿estás bien pendejo? Así, 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 sin vara. Siéntanse libres de decirlo. No me importa. Si creen que estoy pendejo, díganlo. Pero también expliquen... O sea, explíquenme por qué no. Bueno, pendejenme, pero corríjanme. Pendejenme, pero corríjanme. Yo siento que... El límite del humor negro... Bueno, para empezar el humor es subjetivo. El humor es muy subjetivo. Pero el límite del humor negro... Es cuando empiezas a objetificar. Cuando ya le pones nombre. ¿Qué es lo que hizo esta... Esta villín y su grupo... Con la mamá del niño secuestrado? Yo creo que ahí es donde está la línea... Que tú ya dices... Ok, ya esto... No es humor negro. Ya esto es ya... Ensañarse con la persona. Sobre todo... Porque... La madre, como el niño... Ok. La madre, como el niño... Este... No eran personas públicas. Todavía podemos decir... Ah, ok. Este... Se están burlando de un personaje público. Es un personaje público, ¿no? Su vida es pública. Los personajes... Exacto. Lo que dice Letra Violeta. Ahí está mi Letra Violeta. Como siempre acertándole. El humor negro es generalizado... Y no lleva identificación. Exacto. Así es. Es que... O sea, si... Si cuando tú ya le pones nombre... Ya estás... Ya cuando tú... Tú vas... Que X o Y persona... Más cuando son anónimos... Porque todavía si fueran personas públicas... Todavía tú dices... No, pues... Una persona pública... Que está sujeta al escrache público... Bueno, al escrutinio... De hecho... De hecho que ya tienen años... Cuando son hechos recientes... No se pueden... De hecho ser temas sensibles... Exacto. O sea... Pero eh... Pueden pensarlo como ustedes quieran... No sé si yo estoy en lo correcto... O estoy equivocado... Pero ustedes díganme... En efecto, Karu... No eres un pendejo... Dice más que hay gente que diga que tiene humor negro... Yo siento que esas personas que dicen... Ay... Yo manejo mucho humor negro... Eh... Son las personas que quieren licencia... Para decir de todo sin límites... Ok... Dice... Pero generalizar no recae en estereotipos... Pues a veces... Creo que el humor negro consiste a veces en burlarse del estereotipo, ¿no? Ok... Es que es burlarse del estereotipo... Por ejemplo... Dime tú... El estereotipo de latino... Que ven en Estados Unidos... Dime tú el estereotipo... O sea... Y la gente se ríe de eso... Y hasta los mismos latinos no... Nos reímos... Del mismo estereotipo... Y el humor morado... Dice Armin... El humor morado... Es todo el humor que engloba a Aimee P3... Ese es el humor morado... Todos los memes... Chistes P3... Ese se puede considerar... Del universo P3... Es... El humor morrado... Entonces... Este... La gente también pues se burla de los estereotipos... Yo he visto latinos burlándose del estereotipo de latino pues... Sobre todo el latino que representan acá... Yo no sé por qué... La representación de los latinos acá siempre es... Eh... El latino... Que tiene que ser mexicano... Porque para los gringos... No existe algo más que no sea México... Hola... Sí, Yolandita... Mi Paypal sirve... ¿Por qué? ¿Cómo estás? Buenas noches... Te mando un besote... Sí, mi Paypal sirve, Yolandita... Pero el enlace está roto... Y no lo puedo reparar... Y no me deja repararlo... Entonces... Eh... Mexicano... Vean... Les voy a decir... Cómo es la representación de los gringos... Y se los digo porque yo lo he visto... Y me lo han dicho... Es... El... El... El mexicano con el sombrero charro... Con un poncho... Con su... Con sus guarachitos... Y con su trajecito así blanco... Ok... Y con... Y con... Exacto... Y con un burrito... Con un burrito... Y... 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 Y México es amarillo... Ok... No se les olvide esto... México es amarillo... Entonces... Eh... Que haga jardinería... Sí, sí, sí... O sea... Para... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo una vez... En mi trabajo... Yo estaba viendo... Porque yo... Yo a veces... Antes... Cuando teníamos un poquillo más de libertad... Y sobre todo en pandemia... Eh... Yo me ponía los audífonos... Y ponía... Yo tenía un soporte... Hola Morgan... ¿Cómo estás? Un saludo... Te mando... Un besote... Y te quiero desear... Un feliz cumpleaños en adelantado... Aunque bueno... Aquí ya son las 12... Así que te mando... Mi querida Morgan... Un feliz cumpleaños... Y un abrazo... Y un besote... Y que estés muy bien... Y que cumplas muchos años más... Gracias Yolandita... Gracias por ayudar... Al mantenimiento de este canal... Te mando... Un besote... En serio Yolandita... Muchísimas gracias... Te mando un abrazo... Y un besote... Y gracias por apoyar... El mantenimiento de este canal... Bueno... Le... Le voy a comentar... Lo que me dice esta chava... Yo pongo mi celular... En el respaldo... Y yo estaba viendo... Digimon... Entonces puse... No tenía nada que hacer... Me puse a ver Digimon... La chava pasa... Y me dice... Carlos... ¿Qué estás viendo? Le digo yo... Digimon... Le digo yo... Oh... ¿Es eso un Pokémon mexicano? Pokémon... Pokémon... Y yo me quedo como... ¿Qué? ¿Qué? Hola bolita... ¿Cómo estás? Hola... Hola... Estefanía... Me dice... ¿Qué? Y me dice... Yeah... Me dice... That's a... That guy... It's a guy... O... Mexican Pokémon... ¿Qué? Me dice... Y yo le digo... Do you know... They create... Pokémon... En Digimon... In Japan... Right? Y se queda... ¿En Japan? O sea... La chava pensaba... Que Pokémon... Era creado... En Estados Unidos... Gracias Yolandita... Por... Por considerarme mexicana... O sea... La chava pensaba... Eso es interesante... A ustedes no les molesta... Que les digan mexicanos... Mira... Te voy a decir la verdad... Yo la verdad... Y yo lo he dicho mucho... Yo agradezco el apoyo... De la gente mexicana... Los mexicanos... Con los que me he topado... Calidad de persona... Hasta ahora... Eh... Hasta ahora... Calidad de persona... Pero... Yo si he visto gente... Ah... Que te pegan... Si les dices que son... Que son mexicanos... Yo he visto gente... Que... Que si... Se pone muy al tiro... Si les dices que... Que son mexicanos... Sobre todo... Eh... Tengo que aquí... Tengo que... Estoy obligado a decirlo... Sobre todo... Los centroamericanos... Tienden a... Enojarse mucho... Si les dices... Que son mexicanos... Eh... Si he visto gente... Que... Que te discute por eso... Que rápido... Se ponen al tiro... Y te dicen... Ah... Yo soy mexicano... Yo soy... Y ya te dicen su nacionalidad... Y... Y pues... Hay gente que es más paciente... Y como que... No... No vas a hacer... Pleito... Porque... Porque te digan que... De qué país eres... No... Yo eso lo considero estúpido... Pero... Si hay gente que si... Se te pone muy... Eh... Muy al tiro... También hay muchos mexicanos... Que le ofende que le digas... Peruanos y guatemaltecos... Fíjate que hasta eso... Es que aquí pasa algo raro... Ok... Aquí... Aquí pasa algo raro... Aquí... Y les voy a... Y les voy a decir... Este... Qué es lo que pasa aquí... Hay... La... La parte sur de México... Por lo que es por el lado de Chiapas... Eh... Y todo ese lado... Tapachula... Yo no sé por qué... Todo lo que es Chiapas... Generalmente la gente que yo he conocido... Que viene de Chiapas... Parece guatemalteca... O sea... Su... Su... Y ahora sí que hay que decirlo... ¿No? Su... Su... Tanto su... Forma de hablar... Como su... Su apariencia... A veces... Da de notar como si fueran guatemaltecos... Y... Y... Y se enojan un chingo... O sea... Porque yo... Yo conocí... Yo conocí... Yo conocí dos gente de Chiapas... Que... Que por su forma de hablar... Eh... Tú les dices... Hola Cari Bobins... ¿Cómo estás? Te mando un besote... Entonces... Yo he visto... Eh... Gente de Chiapas... Que... Hola Jorge... ¿Cómo estás? Este... Yo al principio pensaba que eras chiapaneco del sur... Perdón por eso... Ya ven... O sea... Ya ven... Entonces... Si he visto mexicanos... Eh... De Chiapas... Que se enojan mucho... Si le dicen guatemaltecos... Eh... Y de hecho yo tuve un roce con un muchacho... Justamente por eso... Porque... Eh... Ahora si yo... Yo de... De idiota... Eh... Yo le pregunté... ¿Y usted de qué parte de Guatemala es? Ok... Y yo le dije... ¿Y usted de qué parte de Guatemala es? Entonces... Rápido se notó... Que no le gustó... Si se da... Y pues... O sea... Con justa razón... Y con bastante... Y con evidente molestia... Me... Me dijo... Me dijo... Yo no soy de Guatemala... Yo soy mexicano... O sea... Pero si se notaba su... Su... Pues... Su incomodidad... Eh... Y su... Su enojo pues... Entonces yo le dije... Oh disculpa... Es que pensé que era guatemalteco... Eh... Pensé que era guatemalteco... Le dije... Porque... Por tu forma de hablar... No... Pues ya... Que no se que... No... Que siempre nos confunden... Que no se que... Que ya... Pero yo soy mexicano... Que no se que... Que... Es como si yo a ti te dijera... Hondureño... Y que no se que... Sí... No... Pues disculpa... Eh... Pues se molestó el muchacho... Pero yo que iba a hacer pues... O sea... Él hablaba como guatemalteco... Pues como... Como salvadoreño... O sea... Hablaba bien centroamericano... Entonces... Yo no soy adivino chato... O sea... Yo no... Pero Chapa tiene mucho orgullo de su tierra... Por eso no se enoja... Eh... O Ajaca no comparte el acento de Chapa... O si... Oh... Por eso es Estefanía... Ya todos somos café con leche... Se reconoce que es un cartón... Por eso me cae el test para saber mi etnici... Y que etnia eres blanca... No, no... Se enojó Estefanía... Así es por lo que dices... Pues no... Que delicadito... Si ven igualito que... No, no... Pero eso... O sea... Si se lo tomó bien a pecho... Porque... Porque como les digo... Y yo pensaba que era guatemalteco... Por la forma de hablar... Porque generalmente... Los centroamericanos... Pues a los perros les decimos... Chucho... Hasta el acento... ¿No? Pues hasta el acento... Y yo pensé que era guatemalteco... Porque no hablaba como... Como salvadoreño... No hablaba... ¿Cuál orgullo? Si están bien pinche pobres... Dice... Y MP3 parece guatemalteca... ¡Sea! Por eso hay que regresar al primer imperio de México... Imaginen... Hablo de los chiapanecos... Dice... Este... No, en El Salvador estamos bien pinche pobres... También si en El Salvador... Chat... ¿Por qué creen que la gente se viene tanto para acá? ¿Por qué creen...? O sea... Si El Salvador tuviera oportunidades... ¿Creen que la gente emigrara tanto? ¿Tienen el estereotipo de la Mara Salvador? ¡Ah! Sí, claro... Sí, claro... Vean... Este... El Salvador... Te lo mando por Insta... Ok, Blanca... Ahí me lo mandas... Lean libros de Eric Wall... Si no mal recuerdo... Entre el pueblo de Álvaro... Yo ya me quiero ir... La verdad... Todos estamos pobres... Dice... Este... Vean... Grecia es de El Salvador... Grecia... Mi Grecia... Que yo quiero mucho... Junto con mi Raquelita... Hola Nora... ¿Cómo estás? Son de El Salvador... Y... Y pues ellas saben cómo están... Bueno... Con Grecia no hablo tanto... No he tenido el gusto de hablar con Grecia... Pero sí hablo más con Raquelita... Saben que con Raquelita... Pues es mi amiga... Pues yo la considero una excelente amiga... Y... Y... Y hablo y me dice... Raquelita... No, pues la situación... Aquí está jodida... Me dice la situación... Aquí está... Cada día todo más caro... Falta de oportunidades... Eh... La gente que... Fanatizada... Que creen que el presidente... Es un arreglalo todo... No, no, no... Cada día más duro... Cada día más duro... Pero ni modo... Debido a que en 2013 se dedicó a acosar a una madre... Que abrió un Twitter para dar difusión sobre su hijo desaparecido... Hay capturas... Muy bizarras... Eso, 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 eso... Estaré dejando a continuación respecto a este tema... Así que... Aparcachicales... Tu hijo no está en Twitter... Y luz está descuartizado de una cuneta en frente a Tropicana... Básicamente... Todo Twitter es un caos... Debido a que la opinión general está dividida en dos lados... Por un lado tenemos a la gente que cancela a Auron y Bijin... Está pidiendo que se haga justicia por todo el daño causado a la madre que acosaron... Y por otro... Lo cual me parece muy tonto... Hay fans de Auron y Bijin que están defendiendo a muerte... Diciendo que no hay pruebas de lo que hacían... Cuando las pruebas salieron a la luz... Uff... Pantalla... Qué bueno que se perdió el hijo para que no saliera igual de ignorante... Que esa gente debe reproducirse... No, al caso el tipo de gente que no debe reproducirme... Son idiotas como tú... No lloros... No lloros qué... Y están defendiendo a sus ídolos bajo el contexto del humor negro... Están defendiendo a lo indefendible básicamente... El punto del humor negro a favor de estos streamers en cuestión... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el vato de este video se parece a Héctor el novio de Luna? ¿Soy yo o este... O este OC? Se las da de muy basada, dice... Es importante... Debido a que en esa época el humor que se manejaba era muchísimo más crudo... Pero también hay un límite entre humor negro y meterse con personas... A realizar bromas entre comillas sobre un niño desaparecido... Ya que la cantidad de cosas que se hizo sobre ese niño y su madre no tiene sentido en lo más mínimo... Yo siento que si tú quieres cambiar... O sea... Lo que dicen... Se... Se disculparon con... Bueno... A todo esto... Bijín ni siquiera se ha disculpado con la señora... Ni Auron... Hasta donde yo sé no se han disculpado con la señora... Yo siento que si quieres cambiar... Vas y te disculpas, ¿no? Vas y te disculpas con toda la pena... Eh... Por lo que hiciste mal... Solo Auron... Ven... Solo Auron... Que vaya Bijín... Que tenga cara... Se supone que hablaron con ella y sí le pidieron perdón... Están en esa etapa... No se han disculpado... Solo huyen... Yo... O sea... Vean... Yo sí creo que la gente merece oportunidad de redención... Ok... Yo sí lo creo... O sea... Yo creo que la gente se merece... Segundas... Terceras... Cuartas... O sea... Mientras... Se vea la disposición... De cambio... Donde se la ponen... No, no, no... Una disculpa... Sí lo hicieron tú... Pero no grabaron... No, no... Debió ser una disculpa... Yo sí creo que la gente debe tener su oportunidad de redimirse... Siempre y cuando se vea... Que tú quieres cambiar... Ya... La gente tiene derecho a tener su redención... Claro que sí... Porque todos tenemos derecho a equivocarnos... O sea... Si tienes derecho a equivocarte... Tienes el deber de redimirte... Así es como pienso yo... Pero... Para eso tiene que haber un cambio... O sea... Lo que hiciste... O sea... Las cosas que hacemos no se pueden deshacer... Pero si hay alguna forma... De pedir... De pedir perdón... Admitir en lo que estuviste mal... Yo creo que sí, ¿no? O sea... Es válido... Es válido... No... A esta edad... Vean... Yo... Yo sé... Que todos a los... A los... Catorce... Quince... Dieciséis... Diecisiete... Dieciocho todavía... Somos estúpidos... A los veinte... Todavía somos estúpidos... Yo siempre lo voy a decir... Una persona a los veinte años... Sigue siendo estúpida... Ok... Yo se los he dicho... A los veintiuno... Es que ya... Yo considero que las personas... Ya... Ya tienen más... Eh... Un marero se puede redimir... Depende... Cevita... Si paga su crimen... Si paga su crimen y cambia... Pues... Claro que sí... Se puede redimir... Si... Paga su... Su... Su crimen... Conforme a la ley... Y... Tiene su proceso de readaptación... Claro que un marero se puede redimir... Claro que sí... ¿Cuántas veces tiene Chema? Creo que pasa... Bueno... No... Chema tiene veinti... Veinticinco... Pero sabe buena cuando dice esos comentarios... Sí, sí, sí... Claro... O sea... Bijín sí... O sea... Es una chavita de... Era una chavita de... Bueno... Es que... Es que vean... ¿Por qué? ¿Por qué creen que... Que a gente como Dumentio... ¿Por qué creen que a gente como Dumentio... Lo siguen muchos chavitos? Si ustedes se van... A la comunidad de Dumentio... El Dune andaba en su ser... Venancia a su veintitrés... ¿A Dumentio por qué lo siguen? Porque... Es gente de... Entre quince y veinte años... Que se creen los muy salsas... Y pues... Ah no... Pero... A los veintidós años... Y ir a molestar a la señora... Por su hijo perdido... Como que eso ya está muy psycho... ¿No? O sea... O sea... Más que todo... Yo no lo digo por el tema de... De los comentarios que pudieron hacer... Sino por lo de la señora... Eso es lo que me dio más cosas a mí... Lo de la señora y su hijo... ¿Ok? Lo de... Lo de la señora... Lo de la señora... Lo de la señora y su hijo... Porque ya ahí sí están directamente... Contra la señora... Y contra el hijo... Es acoso... En toda la palabra... Villín salió en su defensa... A decir que primero... Todo era inventado... Que no habían pruebas de nada... Y que hablaría con sus abogados... Ahí la cagó... Esa fue la primer cagada... Que cometió Villín... Luego utilizó también... La excusa del humor negro a su favor... Diciendo que no era una naz... A todo esto salieron diferentes... Se pusieron a doxear direcciones... De otros streamers... Dice... ¿Y sí? La verdad es que sí... Estefanía... Oye... Se te pierde un hijo... Esto es chipe de la joven... Más... Villín no se disculpó... Sí... Villín se hizo la de los panes... Villín se hizo la suiza... Villín se hizo la de los panes... Dijo como de... No sé quién es... No sé quién es... Todo montado... Le están pagando... Streamers e influencers... A dar su opinión al respecto... Señor Cheta por ejemplo... Tuiteó en defensa de Mangel... Sobre Vegeta... Se viralizó un poco... Un clip diciendo... De que el día que este se retirase... Hablaría todos los secretos... Que él sabe de ciertas personas... Oye... Y este... A mí es que no me gusta... ¿Por qué? Es que no lo sé... Es que no me gusta... O a lo mejor... Ha hecho... Porque muchos youtubers... Aunque penséis que no... Eh... Son muy... De cara al público... ¿Vale? Y estos he conocido varios... Pero no voy a decir nombres... Porque evidentemente... No tengo necesidad de mojarme nada de esto... Pero... Yo conozco muchos youtubers... Que de cara al público... Son... Súper... Eh... De buen rollo y tal... Y... Chat... Eso es cierto... El día que Vegeta se le ocurra... Hablar... Ese día... Mucha gente se queda sin trabajo... Pato se redimió... Y la neta veía vergonzada... Y no justifico lo imbécil que fue... Vegeta mi hombre... Dice... Vegeta God... Dice... Pato aceptó la situación... Beijing quedó peor por no aceptar... Cuando hable el 777... El mundo... No, 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 no... El día que Vegeta hable... Varios se quedan sin trabajo... En serio... Y los canales de salseo... Es... Es... El día que Vegeta hable... Ese día... Ese día Javi se compra un carro nuevo... Javi Oliveira... El tío Chur... Y... Y... El... El Nauter... Que son los que más escucho yo... Tío Chur... El Nauter... Láserlen... Y toda esa gente... Eh... Se compran carros nuevos... Va a salir... Va a salir el Javi con un carro nuevo... De... De... De que va a ser un stream de 36 horas... Reaccionando a todo el desmadre... El tío Chur también... El Nauter también... Van a... O sea... Cuando... Cuando Vegeta hable... Los que van a ganar son los canales de salseo... Y luego... Son... Unas malas personas... Yo... Para mi gusto... Son malas personas... Por cosas que han hecho... Y cosas que han hecho... A compañeros míos... Etcétera... ¿No? Pero me da igual que... De cara al público... Vayan de... Súper buenos... ¡Ay! Dios mío... Me encanta este... Ah! Amigo mío... Eh... Yo siempre digo que el día que me vaya de YouTube... Os voy a decir... Este... 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 Y este... Fliparíais... Fliparíais... ¿Por qué la gente perdió Auron y Bijin? Podemos verlo en el... En el Social Blade... Vamos a ver... Espérenme... Voy a buscar el Social Blade de Auron y Bijin... Vamos a ver... Social Blade... Eh... Será un mes para Disney... No, no... El día que... Que... Ok... Vamos a ver... Y... Los tienen... Los tienen... En... En... En privado... Creo yo... Ok... Eh... Sí... Los tienen privado... Vamos a ver... Recuerden... Todo esto se aborró mi cuenta nueva... Sí... Creo que los tienen privado... No... 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 No puedo ver exactamente... Cuánto... Cuántos suscriptores ha perdido... Oh... Sí... 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 Quiero ver... No... No ha perdido... No ha perdido... Este... Seguidores... Lo que es AuronPlay... No ha perdido seguidores... AuronPlay no ha perdido... Ah... Tiene miedo... Dice... No... Ya vi... AuronPlay no ha perdido seguidores... Este... Vamos a ver... Beijing... Turbo mencionó algo de las campañas que necesitas ver en las siguientes campañas... Ok... Quiero ver... Auron lo que va a perder es auspiciantes... Sí... Yo sé que no se ve nada chicos... Yo sé que no se ve nada... No se preocupen... Yo lo sé... Yo lo sé... Yo sé que no se ve nada... Vamos a ver... Eh... Beijing... A ver... No... Beijing se está perdiendo... Se está perdiendo... El 4 de febrero... Perdió 6 mil... Y ha estado perdiendo... Uf... Vean... Ya se los enseño el de Beijing... No, no... Beijing se ha estado perdiendo... A la bestia... Beijing... Beijing se ha estado perdiendo... Suscriptores... A la bestia... Vean... Eh... Eh... Desde el 4 de enero... Ha perdido... Mil novecientos... Dos mil... Mil quinientos... Mil trescientos... No... A la bestia... Sí... Se ha estado perdiendo... Sí... Se ha estado... Se ha estado perdiendo... Eh... Se ha estado perdiendo... Vean... Se ha estado... Se ha estado perdiendo... Eh... Seguidores... Beijing es indefendible... Que pierda más... Sobre la señora que atormentaron... Es entendible... Es algo muy feo... Sí, sí... No, 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 no... Sí... No, no, no... Está... Esta morra está perdiendo... Seguidores a lo bestia... Está perdiendo seguidores... A lo bruto... Eh... Bueno... Aquí en Twitch... No se pueden ver comentarios... Pero... Pero... Perdón... Pero... 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 Sí, sí, sí... Ve... Subió hace 13 días... Subió el video de... De... Para que me quieras escuchar... Para que no me quieras escuchar... Ok... Aquí... Me imagino que este es el video... Justificándose... Pero... Ah... Bueno... Eh... Bueno... Sigamos con el video... Para terminar la... La ratas máximas que son... Lo que más pasa... Checa el social blade de Dumentio... Social blade de Dumentio... Ok... ¿Cómo se llama Dumentio? Dumentio, va... ¿Cómo se llama el Cumbias? Ah... Sí, sí... El Cumbias se llama Cumbia, va... Así se llama el Cumbias en YouTube, ¿no? Cumbias... Seguro... Vamos a ver... El... 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 Cumentio... A verga... ¿Y por qué? ¿Y por qué perdió visitas el CUM? No vean... Ha estado ganando suscriptores... Te mandé seis por los... Seis mil que pierde Beijing... Me mandaste seis corazones... Gracias por los corazones... No puedo verlos... Pero... Pero gracias... No sé cómo ver los corazones... Pero gracias por... Por eso... Este... El... 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 El Cumbia... El... El Cumbia ha estado ganando suscriptores... Bueno... Ya el... 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 Está bien... Ha perdido cien... Ha perdido cero... No, no, está bien... El Cumbia está bien... Lo que aprendió de todo este tema fue Wismichu... Que salió haciendo un hilo entero respecto al tema debido a que Beijing comenzó a supuestamente insultarlo en stream... En este hilo ha dicho una frase que me ha gustado y quería recalcarla en este video... Todos tenemos un pasado del que nos podemos arrepentir más o menos... Es una realidad... Y el que niegue esto... Es un cínico... En el hilo también fue revelado que Auronplay le dio la espalda por conveniencia... Y por esto es que no hemos vuelto a ver a este dúo tan icónico desde hace años... No, no, no... A ver... Auronplay no le dio la espalda a Wismichu por conveniencia... Auronplay se decidió alejar de Wismichu porque Wismichu era una persona... Es... Una persona problemática... Nos guste o no nos guste... Wismichu es una persona problemática... Viene Auron y Beijing y dijeron... ¿Saben qué? Vamos a hacer las paces con Dallas... Para estar todo el mundo en paz... Para arreglar bien las cosas... Y a Wischuchu... A Wischuchu... No le gustó... ¿Por qué? Porque toda la gente que se disculpa con Dallas... Significa que ya no va a ser aliado de Wismichu, Miare... Y toda esa grullita que la tienen contra Dallas, ¿no? Miare... Y Ingrid... Que al final, pues, Ingrid... Le dio matarile a Wismichu con... Con su... Con su amigo... Claro, tú te sabes... ¡Claro! ¡Claro que me cete los chismes de los youtubers de España! ¡Claro que sí! ¿Cómo... ¿Cómo crees que no? Entonces... Eh... A Wismichu... Eso no le gusta... ¿Qué pasó con Javi Oliveira? Cuando Javi Oliveira... Se agarró a putazos con Dallas... Que por eso yo lo empecé a seguir... Ahí... Todo el mundo le estaba apoyando... Todo el mundo apoyó al Javi... Cuando Javi... Quedó vendido... Porque por... Desgraciadamente el Javi quedó vendido... Porque el Dallas lo denunció... Bueno... Lo demandó, perdón... El Dallas lo demandó... ¿Dónde estaba el apoyo de... De Wischuchu y su gente? ¿Dónde estaba el apoyo? Ah... Entonces ahí se hicieron los desentendidos... El Javi tuvo que comirse la mierda solo... Ajá... Javi tuvo que comirse la mierda solo... Y cuando se comió la mierda solo... E hizo las pases con... Con Dallas... Donde hicieron ese icónico video... Que... Que después de eso le pusieron que era la mascota de Dallas... Ahí... Ya... Empezó a hacerse enemigo de... De María... Empezó a hacerse enemigo de... De... Este... De toda esa gente... ¿Por qué? Porque como hizo las pases con Dallas... Se quedan sin aliados... Sí... No, no... Dallas sí hace procesos penales acusatorios... No, no... Al Dallas... Si lo está jodiendo mucho... Te demanda... El Dallas sí... El Dallas sí... El Dallas si lo está chingando... Te demanda... Vean el Javi... El Javi... Demándame... Miren... Nalgadas y pa' tu casa... Javi Oliveira... Wismichu tuiteó... Ahí fue cuando yo decidí empezar a alejarme de esta gente... Viven obsesionados con los números... Con lo que tienen en internet... Y no se dan... No, Wismichu... Wismichu... El que está obsesionado con las... Con las... Con los números y las redes... Eres... Tú... Cuenta de que lo realmente importante está fuera de las redes... Quería mucho a Raúl... No era ni de lejos mi mejor amigo... Y lo dije en múltiples ocasiones... Pero lo quería... Viví una parte de mi vida muy importante a su lado... Y sé que también fue así para él... Dice Fabi... Esa gente es bien retoxica... El Wismichu no me cae bien... Le debo mucho... Y él a mí... Pero en cuanto se supo que yo iba a responder a Dallas... Y a todos sus videos en febrero de 2021... Lo llamé por teléfono... Para avisarle porque estaba involucrado... Se apresuró en decir en la entrevista que tenía... Esa misma tarde con Ibai... Que nunca fuimos amigos... Así que... Aquí, aquí, aquí... Aquí ya da sus conclusiones... Y no me... Las conclusiones no nos interesan... Bueno... Este es el video de Auron... Que se llama El Fin... Así que vamos a ver... Que nos dice Auron el día de hoy... Buenas tardes amigos... Espero que estéis bien... Sé que os dije... Que me iba a tomar un tiempo... Y de hecho lo voy a mantener... Pero han ocurrido tantas cosas... Que me veo la obligación de salir aquí... Y explicar... Supongo que... Que por cierto... ¿Por qué Wismichu... ¿Por qué Auron hizo un video? Porque acusan a Auron... De haber grumiado a una morra... Acusan que Auron... Ya siendo mayor de edad... Ojo... Les voy a explicar... Aparte de todo lo que ha salido... Acusan a Auron... Ojo... Presuntamente... Y de aquí en adelante... Lo vamos a llamar... Raúl N... Referencia a los Chili Palmer... Raúl N... Porque va a ser sujeto... A un proceso penal... No, no, no... La mentira... La mentira... El sujeto... Hola comunidad... A partir de ahora... El sujeto que ven aquí... Se llamará... Raúl N... Porque empezará... A ser proceso... Ok... Ya salió a la luz... Que la morra estaba con un streamer... Quien fue que la mandó... Ok... La morra... A la verga... Se llama Raúl... Sí, claro... Se llama Raúl... Karu N... Sí, todos aquí N... Los Chili N... Este... Bueno... La cuestión está... Que... Eh... Pasa y acontece... De que la morra salió a decir... Que Auron había tenido... Había tenido... Este... Mensajes cachondos... Con Auron... Cuando ella era menor de edad... Así que están acusando a Auron... De que es un pedo... Un pedo... Un dopefilo... Ojo... No nos consta... Ok... Enfermo pero viendo el directo... Hola Nato Pato... ¿Cómo estás? Te mando un besote mi Nato... Un saludo... Que de hecho... Nato... Tienes tiempo... Necesito solicitarte un dibujo... Pero mire... Es un dibujo... Bastante... Específico... Así que... No te he molestado... Pero si... Tienes chance... Me avisas... Pero cuando tengas chance... De que hablemos... Porque necesito un dibujo... Bastante específico... Que como ya habéis podido comprobar... Eh... Villín y yo... Nos hemos comido... Una funa... Increíble... Una funa... Eh... Surrealista... Una funa... No sé ni cómo describirla... La verdad... Yo soy una persona que me considero... Anticonspiranoico... La verdad... No creo en este tipo de cosas... Bueno... En la mayoría de ellas... Pero esto ha sido... Un sabotaje... En toda regla... Lo que he vivido estos días... Amigos... No tiene ninguno... Dice... Sea real o no lo de Auron... Hay varios streamers... Que se escriben raro... Con morritas... Además por aburrimiento... Eh... Odio tu post... Vean... Odio tu post... No, no... Vean... Este... La funa que le están haciendo a Auron... Es similar... A la que le están haciendo... A la que le están haciendo a Dala... Eh... ¿Por qué la gente ve a este viejo? Eh... Porque son populares... Family friendly... Eh... Son populares... Family friendly... Si Nato... No te preocupes Nato... Cuando puedas... Cuando puedas... No... No me precise el dibujo de toda forma... No... O sea... No es algo que quiera con urgencia... Si quisiera algo con urgencia... Este te hubiera dicho ya... Ya hace tiempo... Pero no... Tómate tu tiempo... Cuando puedas escríbeme... Eh... Eso les iba a decir lo de Town... Después les iba a hablar lo de Town... Pero... Pero o sea... Este... Lo ven porque... Es de los youtubers viejitos... Es bien family friendly... Pues es gracioso... O sea... Hay que aceptar lo que es... Auron es gracioso... Auron es gracioso... Yo consumía al Auron... Pero el Auron viejito... O sea... Al Auron que... Que... Pues de donde salen los memes... ¿No? Del tengo miedo... Del calla esa señora... O sea... A ese Auron... Era el que yo consumía... Cuando se peleó con Mexivergas... Cuando se peleó con Nordeltus... Eh... De un tiempo para acá... Como del 2019... Para acá... Yo siento que Auron... Se ha hecho como más... Family friendly... Y es comprensible... Porque pues... Apela a un público... ¿Me entienden? Más... Más... Pues más familión... ¿No? Entonces de ahí como que lo dejé de ver... Porque dije yo... Nada... Este men está más enfocado en la... En los chavos que... Que pues en... En hacer lo que hacía antes... Pues está bien ¿No? Entonces lo dejé de ver... Lo dejé de seguir... Exacto... Humor de niño rata... Lo que dice... Lo que dice Israel... Apela mucho al famoso llamado... Niño rata... Pero está bien ¿No? O sea... Eso es lo que deja... Lo ve mucho niño y adolescente... Así es... Pero... Sin embargo... Me cae bien... A mí me cae bien... Este... Me cae bien... Pero vamos a ver qué dice... Ningún tipo de sentido... He visto ataques... Perfectamente coordinados... Para tumbar mi carrera... Y literalmente matarme... Destruir todo aquello que he construido... Durante 11 años de mi vida... Intentando entretener a la gente... No... Y eso sí es cierto... Eso... Eso hay que... O sea... Hay que ser honestos... Hay gente... Que se llevaba bien... Necesitamos netices a YouTube... Si no... Tampoco de nada... Exacto... Lo que es de letra violeta... Hay gente que entre comillas... Se quería llevar bien con Auron... Y cuando vieron la primera oportunidad... Ahí estaban dándole patadas... O sea... Hay gente... Así... O sea... Sanguijuelas... Que hacer leña del árbol caído... Que mi experiencia con Auron... Que yo opino que Auron es esto... Que yo era amigo de Auron... O sea... Sanguijuelas... A hacer leña del árbol caído... He podido ver con mis propios ojos... Como foros de internet... Estaban perfectamente coordinados... Para hundirme... El carches... El guismichu... En la más profunda de las miserias... Juan Guarnizo que no dijo nada... Y se supone que Juan era su super compa... Han publicado la dirección de mi casa... Han amenazado a familiares míos... Han hablado con todas las marcas con las que yo trabajo... Para que dejen de trabajar conmigo... Me han difamado... Auron se puede salvar... Pero si sigue públicamente con Villín... Pues se lo va a llevar al hoyo... Hasta un punto que es que yo... Ni... Ni... Ni me creía lo que estaba leyendo ya... He llegado a leer mensajes de... Hasta que... O los amarronabajas que iban de Jevitrae... Que le preguntan hasta el cansancio a los streamers... También... Esos también, Nando... Para que... Para que sigan de siendo la víctima, víctima... Yo era amigo de Auron, pero ya no más... Que no esté muerto... No vamos a parar... He visto con mis propios ojos... Día tras día... Como cuentas recién creadas de Twitter... No paraban de difamarme... De meter mierda... De rebuscar en vídeos míos antiguos... De hace más de 10 años... A ver si decía una palabra que no tenía que decir... Una... Una frase que no tenía que decir... Dice... Ay, caro, si ya sabemos cómo es el... Chat, a todo esto... A mí siempre me pareció curioso... Bueno, es que eso es cierto... O sea... Los superamigui de Auron... Calladitos... No lo defienden... Para más gente más chiquita... Lo está defendiendo... Para poder seguir metiéndome mierda... Día tras día... O sea... Se han encargado... De que esta ola de odio... No disminuya... De que se mantenga hasta el... Y vaya ese amigo de Auron... Hasta donde sé si se llevaban bien, ¿no? El día de hoy... Incluso he visto... Como compañeros de trabajo... O excompañeros... Se sumaban... A esta bola de odio... Para hacerla más... Y más... Y más grande... Yo no sé si alguien... Me tenía muchas ganas... Yo no sé si es que he hablado... De algo que yo no tendría que haber hablado... No entiendo qué ha pasado aquí... Pero si tú crees... Que todo esto que ha pasado... Es algo natural... Y es algo que ha pasado... Porque tenía que pasar... Yo de verdad te pido... Que analices un poco... No, no, no... Es que eso es cierto... A todo mundo le toca su funa... A todos les tiene que tocar... Y eso hablaba yo con alguien hace días... Que me dijeron... Karu... El año pasado te tocó a ti... ¿Cómo te sientes? Me tocó... Me tocó... Por pendejo... Por pendejo me tocó... A todos les toca... A todos, chat... A todos les toca su funa... En mayor o menor medida... Al final... Creo que todo depende... De cómo tú sepas... Salir de eso... O sea, como Germán... Que le decían machista... Y se disculpó... Sí, vean Germán... ¿Por qué te funaron? Me funaron... Porque me valió verga... No, no, no... No, me funaron... Por un pleitillo... Que fue mi culpa... La verdad... Yo hice pues algo... Que de lo que no... No me... No me siento orgulloso... Y eso fue pasar... La dirección de Facebook... De alguien que... Con quien yo tuve problemas... Eh... A raíz de eso... Pues... Este... Y eso... Y eso más que todo... Más que todo fue... A raíz de eso... Este... Ahora sí hay que decirlo... ¿No? Se... Se sacaron también... De una entrevista que tuve... El... Mr. Ernesto Alonso... Empezó a sacar cosas de contexto... ¿Ok? De esa entrevista... Y eso sí tengo que decirlo... Todo lo que Ernesto Alonso dijo... Eso sí fueron cosas sacadas de contexto... Por eso yo... Ni he pedido que se borre... Ese podcast... Que hice con el gringos... Porque ahí está el podcast... Yo por eso... Ni he pedido que se borre el podcast... Ni he pedido que... Que... Este... Que ni le he dicho al gringos... Borra... No... Ahí está... Y ahí que esté... Y la gente que lo ha visto... Me ha dicho... No... Sí... Te sacaron de contexto... Porque tú contaste esto... Así... 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 Y lo que yo cuento ahí... No lo cuento para mofarme... Yo lo cuento... Para que sepan... Los peligros... Y las cosas... Que conlleva... El emigrar hacia acá... ¿Querían la verdad cruda y dura... De cómo es emigrar hacia acá? Pues ahí la tienen... Cuando yo hablé con el gringos... El gringos me dijo... Quiero que me cuentes la verdad cruda y dura... ¿Ok? Quiero que me cuentes la verdad cruda y dura... De cómo un inmigrante se cruza la frontera... Yo le dije... Todo... Me dijo el gringos... Todo... Todo lo que viviste... Yo le conté... Todo lo que viví... Y ahí que lo agarrara... Y lo sacara de contexto... A su conveniencia... Su conveniencia... Porque estaba bravo... Pues ahí es cosa de él... Ahí es cosa de él... Y ahí... Pues que se fueron a meter hasta con mi trabajo... Que hasta metieron a... Que dicen que hasta se metió la llama P3... A amenazarme... ¿Quién? Dicen que se metió la llama P3... A amenazarme... Yo de eso no sé... Porque hay gente que... Que ni ubico... O sea que para mí no existen... Entonces... Yo no sé... Hay gente que incluso dice que yo me fui... Porque la llama P3 me amenazó... Quiero decir que eso es totalmente mentira... Porque esa gente... Gente que yo... No me interesan... No sé que existen... Pero no... O sea... Para mí no existen... Nunca he tenido ni problemas con ellos... Así que yo no sé... ¿Por qué me tendrían que amenazar? Y pues nada... Vi ahí... Gente que ya la traía contra mí... Aprovechó... Y empezaron a tirarme mierda... Se hicieron un canal de falsos... Un canal falso dedicado a mí... Donde sacaban clips de contexto... Que de hecho... Para quien no... Para los... Para los dueños de ese canal... Les digo que alguien que les ayudó... Que supo que tenían ese canal... Ya salió a zapiar... Quiénes... Porque no es un quiénes... Quiénes lo hicieron... Y quién mayormente lo administraba... Para que vean la clase de amiguitos que se gastan... Y pues... Nada... Por eso... Pues me quisieron funar... Y después agarraron comentarios... Y lo empezaron a sacar de contexto... Bueno... Fuera que yo les hiciera un canal... Dedicado a los administradores de ese canal... También... Agarrando todas las pendejadas que... Que hacen sus TikToks... Sus Instagrams... Y les dedique... También un canal... Pero... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer eso Yochat? O sea... Estupideces... Pero ahí sí conocen el perdón de cosas mucho peores... Dice... Entonces... Por eso fue... Me tocó... Me fui y regresé... Pero me fui porque tenía que resolver mi desmadre aquí... Que casi me quedo sin trabajo... Me fui... Y regresé... Y yo regresé porque yo sabía que no había hecho nada malo... Yo sabía que no había hecho nada malo... ¿Eso hace cuánto, Karu? Lo que pasaste... Ah, la FUNA... Eh... Hace como... Hace como ocho meses fue... Y yo regresé porque yo sabía que no había hecho nada malo... Por eso regresé... Cuando yo resolví mi problema... Y supe que ya no tenía problemas aquí... Aquí... Yo regresé... Regresé y dije yo... No, pues yo regreso... ¿Por qué me voy a ir? Hubieras ido con mi network, Karu... ¿Para qué te vas? No, no, no... Pues... No, yo regresé... Oh, y cerré el canal porque me pusieron dos strikes... Y me intimidó que me cerraran el canal... Ahí sí me intimidó... Ahí sí voy a ser honesto... ¿Se te extrañó en ese tiempo? No, ahí sí voy a ser honesto... Me intimidó porque me iban a cerrar el canal... Por eso lo puse en privado... Pero yo... Después ahí nació Archivos Takaru... Y les voy a decir una cosa... ¿Archivos Takaru? Pese a que me estaban chingando... Fue más la gente que me creyó... Hicieron crecer Archivos Takaru... Porque Archivos Takaru apenas tenía como mil y cacho de suscriptores... No, no... Ni eso... Creo que ni a los mil llegamos... Pero Archivos Takaru llegó a los dos mil quinientos... Así ve... O sea, un montón de gente suscribiéndose a Archivos Takaru... Y pues nada... Vean... Para que vean... Yo volví... Como yo no había hecho nada malo... Por eso volví... Después yo me di cuenta que... Es gente que pues quería afunarme... Que estaban aprovechando eso para afunarme... Andaban diciendo... Estúpido... Regresó... Y andaban hasta echando espuma por la boca... ¡Ese pendejo no se juega! ¿Entienden? Pero pues... Ya, ¿qué? ¿Qué les puedo decir? Ni modo... ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Ni modo... Pues yo regresé... Yo sabía que no había hecho nada malo... Entonces... A todos les toca siempre su FUNAchat... A todos les toca... Créanme... Que a todos les toca... A todos les toca... Y pues... Ni modo... A veces... Este... Hay que estar preparado... O sea... ¿Y por qué digo que... Que a todos... ¿Y por qué? ¿Y por qué les digo que a todos les toca? ¿Por qué digo que a todos les toca? Les digo que a todos les toca... Porque como dijo... Aquí sí tengo que darle la... La razón a Wismichu... Aquí sí tengo que darle la razón a Wismichu... Totalmente... Todos tenemos pasado chat... Solo que... Nosotros como creadores... Nuestro pasado puede ser... Más o menos público... Las palabras de desconocidos no duelen señoritas... Y recuerden señoritas... No... Y recuerden... Las palabras de desconocidos no duelen señoritas... Y sí le dolieron... Porque ya no volvió... Calcifer no... Chat... Calcifer no regresó... Entonces... No, no, no... Este... Y la cuestión aquí... La cuestión aquí es tacha de que como les digo... Ustedes como usuarios... Por ejemplo... Un ejemplo... Lenny... Vaya Lenny... Supongamos que... Funan a Lenny... Lenny es... Un usuario... Viene Lenny y dice... Pues... Me funaron... No... Digamos que digamos... Lenny... Yo la voy a funar... Porque... Voy a funar a Lenny... Porque yo le pedí un super chat de 5 dólares... Y solo me mandó 2 dólares... Ok... Si me funaron Karu... Lenny... Vamos a hacer de cuenta y caso que eso no existe... Aquí vamos a acordarnos de cosas bonitas... No de cosas feas... Ni de cosas horribles... Sabes lo que está pasando a Auron... Porque se ve que Maduro no como que sigue... Exacto... La ardía lectora... En eso sí tienes razón... Entonces... Supongamos que... Yo funo a Lenny... Digo... Lenny... Tú en tu privacidad... Hiciste un comentario sobre mí... Que no me gustó... Y que yo no debí haber visto... Porque estabas en tu privacidad... Pero yo te voy a funar por ese comentario... De tu opinión... Sobre mi persona... En tu privacidad... O sea... El comentario que tú hiciste... En tu privacidad... Yo lo voy a utilizar para funarte... Te voy a funar... Porque tú hiciste un comentario... En tu privacidad... De tu persona... Y que yo obtuve de forma rastrera... Ok... Entonces... Viene Lenny... Y dice... ¡Ah caray! Me funaron... Entonces Lenny agarra... Y se hace otra cuenta de YouTube... Y se pone... En vez de Lenny... Se pone... Jenny... Y entonces... Nosotros empezamos a saludar... A Seyeny... Ok... Se... Selenny... Ya no existe... Ok... Selenny ya no existe... Pero ya llegó... Seyeny... Ok... Seyeny... Muchos tenemos... Repúblicas... No han sido fundados... Sí... Exacto... Yolandita... Exacto... Es que es así... Así como funciona... Entonces... Para los usuarios... Es más fácil... Para los usuarios... Es más fácil... Porque por ejemplo... Selenny se va... Y llega... Seyeny... Ok... Seyeny llega... Y... Y Seyeny se lleva bien con todos... Y tanto así... Que todo... Que todo mundo se olvida... Que existió Selenny... Y se hacen amigos de Seyeny... Y... Y aman a Seyeny... Y... Y este... Y ya... Pero para uno de creador... Es más difícil... Porque como te vas y regresas... A menos que te hagas la cirugía plástica... ¿No? O algo... O empiezas a subir videos... Donde no tenga tu voz... O algo así... Como espectadores... Exacto... A eso voy... Pero como... Como creador... Como te escondes... Como te escondes como creador... Dime tú... O sea... Que haces como creador... Pues nada... Te toca... Asumir... Todo... Porque es... Raro... De cojones... Que me lo han quitado todo... Probablemente... Probablemente... Pero hay algo que nunca me van a poder quitar... Y es... Esta cámara... Este micrófono... Y la verdad... Y la verdad... Es que yo no soy ningún monstruo... No soy ningún de genera... Pues no enseñes la cara, Karu... Demasiado tarde, Nando... Les voy a decir por qué... Vamos a... Vamos a... A... A remontarnos... Al día que yo hice el primer directo... Cuando yo hice mi primer directo... Del universo P3... Fue después del en vivo de... 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 De ahí me P3... Con el Güerever Güero... Yo no enseñé la cara... Pero... Pasé un buen tiempo... Sin hacer directos... Pude volver a hacer directos... Hasta... Enero... Del... Dos mil... Veintiuno... El día que yo estaba con mi celular... Tratando de hacer el directo... Yo estaba queriendo poner la pantalla... Como en un fondo negro... Yo puse la cámara... Que de hecho grabábamos para allá... O sea... Yo grababa hacia mi ventana... El Taquestudio no era este... Grababa hacia mi ventana... Cuando yo empecé a grabar... El stream... Mi cara... Salió... Y... Y las dos únicas personas que me veían... Entraron... A saludar... Entonces... Ya... Ya... Ok... Hola Ruth... Hola Aris... ¿Cómo estás? O sea... Ya... Ya vi una vez... O sea... Me quedé como de... Ya... Ya... Ya me vieron la cara... Dije yo... Ya valió ver... Dice... Jazz... No cargo espalda... Es que sí chas... Yo también... O sea... Tampoco es que me dé tanto miedo... Enseñar la cara... Tampoco es que me dé tanto miedo... Porque... Bueno... Ni modo... Si me matan... Digan ustedes... Ya te tocaba carnal... Pero me gusta ver tu carita... Gracias Yolandita... Este... No, no... Pero hasta eso... Este... Yo... Pues ya me quedé yo así... Dije yo... ¿Saben qué? Así voy a hacer las reacciones... Las opiniones y las reacciones... Entonces... Este... Antes... Yo reaccionaba con un celular... Yo empecé a hacer reacciones con un celular... Después me pasé a la laptop... Que por aquí debe de andar la laptop... Y por último... Pues ya esta computadora... Miedo a ser Chemi... Que te ubicen por rato... Pero pues al principio... No... No era mi plan enseñar la cara... No era mi plan... Pero pues aquí estamos... ¿No? No soy ninguna de esas cosas... Que os han hecho creer... Llevo 11 años de carrera... Es evidente que en estos 11 años... He cometido muchísimos fallos... He dicho muchas cosas que no tendría que haber dicho... He hecho mucho el gilipollas en internet... He dicho palabras... He hecho discursos que jamás debieron salir de mi boca... Y me he disculpado mil veces por ello... Mis seguidores... La gente más fiel... Que me sigue día tras día... Sabe... Que siento una profunda vergüenza... Cada vez que me cruzo en internet... Con un vídeo antiguo mío... Siento vergüenza... Y siento asco... Pero gracias al tiempo... Y al poder avanzar como persona... Creo que es evidente... Que ha habido un cambio en mí... Y el que... Dice... Yo conocí a Javi en YouKnow... Le donaba mucho dinero... Y tenía su número de celular... Pero Aris... Yo tengo entendido que Javi... Si era mamoncillo con sus suscriptores... Por Whatsapp... Hola Did... Pero eres uno de mis reaccionadores... Paz del universo P3... ¿Cuántos años tiene Auron? Creo que Auron tiene 30 o 32 años... ¿No? Por ahí anda... 30 o 32... Que no lo quiera ver... Es porque simplemente... Se está poniendo una venda en los ojos... Llevo aproximadamente... Desde el año 2015... Que es cuando hice un poquito el cambio de chip... Sin meterme en ninguna polémica... Simplemente... Encargándome... Y... Y... Ocupando mi tiempo... En entretener a la gente... No he hecho nada más... Y también quiero... Hola Karu... Lo que me cayó mal... Que esa cara de conspiración... Eso es cierto Ana... Eso es cierto... O sea... Eso es... Esto ha pasado de lanzo... Eso que diga que... Ay es una conspiración... Nah... Ya te tocaba carnal... Ya te tocaba... Dejar claro... Que yo el cambio que he hecho... Durante el paso de los años... No ha sido por presión... A mi nunca nadie me ha dicho nada... Simplemente yo... Crecí... Maduré... Cambié mi forma de ver las cosas... Y veía que haciéndolo así... No estaba bien... Y poco a poco... He ido evolucionando... Hasta encontrar un contenido... Que no es dañino... Donde me lo paso bien... Y la gente disfruta... Que de hecho ya... Mis primeros... Mis primeros streams... Están privados... Por eso mismo... O sea... Mis primeros streams... Están privados... Por el cringe... Que me provocan... Ya van a ver... Es que... Es que en mis inicios... Yo... Auron conocerá a Gory... Chat... Conecten... Conecten... Alguien que se haga el meme... Desconectar a Auron... Con la Gory... Hagan el meme ese... Desconectar a Auron... Con... Con IMP3... Vamos a ver... Pérez... Me quiero... Quiero ver si... Si tengo... Si... Si... Si mi... Mi primer en vivo... Hola Yu Yu... Está bien... Descansa... No te preocupes... También Prankedi... Llega a estar en live... Con GooseGree... Prankedi... Mira... Yo a Prankedi... Lo dejé de seguir... Porque hubo... Hubo unas bromas... Que si se me hicieron... Muy fingidas... Y dije yo... Nah... Este Prankedi... Pues me cae bien... Pero nah... Dije yo... Ay cabrón... Al rato hubo un meme... Que hice uno con la Gory... Está... No... No está... No está público... No está público... Mi primer video... Del universo P3... Ok... Vamos a ver... Ya... Vamos a ver... Cuando estaba delgado... Chat... Estoy... Estoy encontrando mi video... De cuando estaba delgado... Ay cabrón... Estaba tan delgado... En serio... Chat... Era... Era... Estaba... Estaba tan delgado... Vamos a ver... Aquí está... Ok... Déjenme ver... Quiero reaccionar... A tu primer video... Vamos a ver... Espérenme... Sí... Aquí... Aquí está mi... Oh... 4 de febrero... Ok... Aquí está... Vean... Vamos a ver... Aquí está... Déjenme ver... Sí... Este... Este es mi primer video... Aquí está... Ya lo encontré... Ya lo encontré... Ay cabrón... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan vergonzoso? Es esto... Hola Jimbo... Un saludo... ¿Cómo estás? Es esto... Vean... Bueno muchachos... Parece que estamos en vivo... Ahí está... Ahí está... Por eso... Por eso me ven todo asustado... Yo no planeaba... Aparecer en cámara... Yo no... Yo no planeaba... Aparecer en cámara... Vean... Estaba delgado... Y lleno de esperanzas... ¿Este es mi primer stream? ¡Qué bueno Jimbo! Un saludo... Un end del 3 de Karu Chiquito... Dice... El peinado de mi club... Dice... Sí... Aquí... A los que... A los que entren... Ahí... 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 Según yo... Vean... Es esto... Estoy poniendo el dedo... Porque según yo... Quería tapar la cámara... Quería tapar la cámara... No... No haya va como hacer... Espera... A ver... No haya va... No haya va como verga hacer... No haya va como verga... No haya va como... No haya va como... Acá... Por eso estoy todo asustado... Por eso estoy todo asustado... A la ver... Por eso estoy todo asustado... Por eso estoy todo asustado... Pero no... 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 Ya... Ya basta... Ya basta... Por eso... Por eso estoy todo asustado... A la ver... Vean... Hasta temblando estoy... Porque... Sí... Es un narcomensaje... Chat... Era un narcomensaje... Sí... Narcomensaje... Era un narcomensaje... Chat... Era un... Me tenían secuestrado los goricipales, chat. Caro Chipillo, dice. No, vean. Suficiente cringe para el Caro, dice. Caro mandando su primer narcomensaje. Sí, chat. Los goricipales me tenían secuestrado. Los goricipales. No, los lanchicipales me tenían secuestrado. Los lanchicipales. Evolución P3, dice. No, en serio. ¿Cómo he cambiado, chat? ¿Cómo he cambiado a la bestia? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ya van dos años. Ok. Dos años a la bestia. Dos años. Imagínense. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cuántas cosas hemos hecho, chat? A la bestia. ¿Cuántas? Entrevistamos al CD, a Cabezuco, a Gideth, al Coach. Tuvimos desmadre con Chema. La Gori nos mandó a la verga. ¿Qué verga? Bueno, sigamos con lo de Auron. Ya en los late 20, mijo. Sí. Punto. Y yo no tengo ningún problema en reconocer y pedir disculpas por todo aquel contenido que hice antiguamente. Por todas aquellas cosas que di... Muchísimas gracias, mi estimada Gracel. Es que ese día se me salió. Miren, chat. Miren. Miren. Este... Es que ese día sí se me... Ese día se me escapió totalmente. Muchísimas gracias, mi estimada Gracel. Y yo no sé cómo nadie se dio cuenta. O sea, yo le soy honesto. Yo no sé cómo, verga, nadie se dio cuenta de eso. Igual que cuando Alvarito le dijo bagre al bagre. No, no. En serio. Alvarito es de las pocas personas. Es de las pocas personas que se pueden jactar de haberle dicho bagre al bagre en su cara. O sea, Alvarito es de las pocas personas que se puede decir. Yo le dije bagre al bagre en su propia cara. En serio. Alvarito es de las pocas personas que sí puede decir. O sea, así. Dije que no debí haber dicho hace más de 10 años. Me disculpo por ello una vez más. Y no es que me vea forzado. Es que de verdad me arrepiento. Y no me cuesta nada disculparme porque de verdad lo siento así. De verdad que perdón. Pero bueno, entre toda la mierda que se ha formado durante estos últimos días, hay una en concreto que es la que más me ha dolido, me ha ofendido. Y me ha destrozado. Y es que hay una chica que afirma que cuando ella tenía 14 años, yo mantuve conversaciones íntimas con ella. Mira, yo lo primero que hice al leer eso es vomitar. Pero literalmente. No estaba dando crédito a lo que estaba leyendo. Y tuve que ir al baño y vomitar. En ese momento no solo era una... Abro un esquizo, chat. Este es momento esquizo. ...de las personas más odiadas de internet. Sino que además, un puto degenerado. Y además, esto sucedió cuando yo estaba en el peor momento, que literalmente estaba en el sofá, en shock. No, estaba con la mirada perdida. Y de repente aparece esto. Cuando estaba más destrozado para acabar de matarme. Porque literalmente eso es para matar a alguien. Y quiero dejar una cosa clara. Condeno totalmente todos los insultos que ha recibido esta chica. No le deseo ningún mal. No quiero que le pase nada malo. Hola Laura, un saludo. Simplemente, hombre, creo que después de decir esas cosas de mí, durante varios días además, yo creo que estoy en el derecho, al menos, de defenderme con toda la educación del mundo. Y créeme... Sí, hasta eso sí es cierto. O sea, si la chica dijo algo malo y Auron tiene que defenderse, está en su derecho. ...que podría meter mierda. Y podría ser el típico vídeo de desmontando punto a punto. Y empezar aquí a echar una de mierda del copón. Pero no lo voy a hacer. Solamente voy a puntualizar una serie de cosas que creo que son necesarias. Yo, en el año dos... Hola, Emily, ¿cómo estás? ...2012, 2013, es cuando empezaba a ser popular. Empezaba a subir... Dice Gimendita, te amamos, Karu. Yo también los amo. Aquí hemos tenido momentos... Momentos, este... Dulces. Pero... Quiero decirles que... Creo que en Twitch es donde sí hemos tenido más momentos así emotivos. En Twitch hemos tenido bastantes momentos emotivos. Momentos turbios. Primeros vídeos. Y sí que es verdad que, bueno, me hablaba muchísima gente y yo era una persona muy social. Hablaba prácticamente con todo el mundo. De hecho, con muchas personas con las que hablaba yo en esa época, a día de hoy sigo teniendo una buena relación y hablamos de vez en cuando. El error de todo el que le empieza a llegar gente a hablar con todo mundo. Créanme que ese ha sido uno de los mayores errores que yo, cuando cada cuánto hace directos en Twitch. Bueno, la situación en Twitch es la siguiente. Aquí rapidito. Ya no hago tantos streams en Twitch porque Twitch está metiendo demasiados anuncios. Y el problema es que a mí sí me hostiga que Twitch meta anuncios a cada rato. A mí ya ni me habla, dice. Entonces, a mí, este... A mí me molesta que Twitch joda tanto con los anuncios porque no dejan ver el stream a gusto. Entonces, pero un día de esto vamos a hacer el stream en Twitch. Vamos a ver, este... Alguna película turbia o alguna novela. Que de hecho tengo guardados capítulos de La Rosa de Guadalupe ahí, capítulos turbios a los que quiero que reaccionemos. Luego, con el paso de los años, es gracioso porque ahora me llaman el sectario. Porque prácticamente no hablo con nadie y siempre me junto con las mismas personas. Porque ya he visto en internet, y no me cansaré de verlo, que hay gente que tiene maldad. Pero lo digo ahora y lo diré hasta que me muera. Niego rotundamente haber hablado con esta persona sabiendo yo que era menor de edad. Ok, a ver. Niego haber hablado con esta... Ok, o sea, sí habló con ella, pero él no sabía que era menor de edad. No, Blanca sacaron un episodio de Ari Gameplays que le pusieron Daddy Gameplays. Le voy a buscar La Rosa de Guadalupe, Ari Gameplays porque lo sacaron. Sí, lo sacaron, un capítulo de Guadalupe de Ari Gameplays. Sí, lo sacaron, un capítulo de Guadalupe de Ari Gameplays. Sí, que se llama... le pusieron Daddy Gameplays. Sí, le pusieron Daddy Gameplays. Aquí está. Aquí está. Como decían, jugadores, solo quedamos 10. ¿Cómo ven, amigos? Esta partida abierta para seguidores está siendo muy divertida. Y ahora solo queda poquita. A veces me preguntan por qué no hago esto más seguido, pero una no vive de partidas gratis. Esto se define entre nosotros tres. Además de... ¡Mira, mira! ¿Qué? ¡Adiós, Ice Face! Amigos, lo siento por estar platicando, me distraje. Bueno, nos vemos mañana. No olviden que este sábado los ven en torneo. ¿Quién eres, Animatics? Me tardé un poco más de lo que creía. Es broma. Espero les haya gustado esta partida. Gracias a mis fervientes seguidores. Y bienvenidos sean... Nuevos que llegaron. Bueno, ahí está. Teoría loca. Si hablo con la Morreti, si suele llegar entonces creadores se metían con sus nomás por diversión. A ver, ¿cómo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este... El capítulo? Lo voy a buscar y lo vamos a ver. Por ahí lo tengo. Hola, Dulce y Roberto. ¿Cómo estás? Le digo a mis hijas que eres mi novio, dice. Está bien, Dulce. Lo permito. Lo permito. Dile a tus hijas que soy tu novio. Y que ya tienen un padrastro pechito salvadoreño. Lo permito. ¿Cuántas hijas tengo que mantener? Dime, Dulce. ¿Cuántas hijas tengo que mantener? ¿A cuatro? ¿A tres? ¿A veintitrés casi veinticuatro? Y lo voy a decir hasta que me muera. Esta persona dice que, supuestamente, cuando yo hablaba con ella y digo... Dos hijas nada más. ¡Ay, cabrón! 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 No me lo van a creer Pero ahorita una morra Gritó Y un carro aceleró No sé Es que aquí arriba hay un bar Hay una cantina aquí arriba Hay un bar aquí arriba Entonces De estas horas cierran el bar O sea, a la una cierran los bares Entonces, este Ahorita son la una Pero, o sea Como cuando alguien se pelea Como cuando alguien se pelea Y un carro dio un acelerón Entonces no sé si tal vez Son los borrachos que van saliendo del bar Porque a veces Se ponen a darse duro A pelearse O Y pasó algo malo Yo salí a ver Pero no vi nada Sí, Emily Aquí, aquí a la una Él está Bueno, el El condado De De New Jersey Tiene Tiene esa ley El condado, perdón El condado Perdón, de Union Tiene la ley de a la una Antes era hasta las tres Pero Pero lo Lo bajaron a la una ¿Has ido a ese bar? No, yo no voy a bares Y sobre todo A este no voy Porque es problemático Este bar tiene una fama De que ahí va Mucha gente problemática Qué desmadre Qué desmadre Hasta miedo me dio Mierda No sé No sé Me quedé con una sensación Bien rara No sé No sé O sea Hasta me siento raro Me siento como feo Supuestamente Porque yo la verdad Es que no me acuerdo Yo por aquella época Hablaba con mucha gente Y tenía un montón de amigos Pues bien Ella dice que en el momento Que yo empecé a hablar con ella Tenía este perfil Dice Destrasando infancia Desde 1998 Nací gritando No me voy a callar ahora Rubio Jimángel Mi dioses Teres Mi bicho revoltoso Diana Rocagrisa Que veis en pantalla Madre del amor hermoso Como podéis observar Pone claramente 1998 Lo que indicaría Pues que era menor de edad Gracias Elis Ivanova Te mando Un besote Y un abrazo Muchísimas Muchísimas gracias En serio Gracias por apoyar El mantenimiento De este canal Y como dice Dulce Roberto Y eso me sirve Para el bolillo Para el susto Y hola Daniela Caro Como estás Un saludo Y gracias Y además Y además tiene una foto Y además tiene una foto Del Rubius No tengo otra cosa Yo que hacer Que ir a decirle Cosas íntimas A una cuenta Que pone 1998 Y además tiene una foto Del Rubius Es que Por el amor de Dios Luego más tarde Cuando la gente Se puso a investigar Se dieron cuenta De que esa captura Que habéis visto Era de mayo De mayo Del 2013 Y como sabemos esto Porque internet Es muy profundo Y siempre acaba saliendo todo Y ha salido Lo que es La captura completa Donde se puede comprobar La fecha Que la estáis viendo Aquí en pantalla Y yo Cuando en teoría Empecé a hablar con ella Estamos hablando De que fue Muchos meses después Con lo cual Su perfil Cambió Y en esas fechas Tenía un perfil Completamente diferente Y sin ningún tipo De año Tenía un perfil Bloqueado para seguir Esta cuenta A petición del usuario Uuuu La chava tiene bloqueada A Lauron Completamente diferente Y sin ningún tipo De año de nacimiento Y como sabe Como que un poquito De cortecitos No Es que si O sea Me imagino que este video Ok Les voy a decir una cosa El video Fue El guion De este video Ok El guion De este video Fue hecho Por Auron Pero les aseguro Que mínimo Dos abogados Y dos de sus amigos Revisaron Tanto el guion Como el video Eso Pónganle la firma O sea Tanto Como sus amigos Como sus Como Como abogados Y gente profesional Revisó este video Y le dijo Mira Raúl Vas a decir esto Vas a decir esto Otro Y así Tenemos esto Porque en los supuestos Mensajes que ella misma Puso que yo le enviaba Los avatares La foto de perfil Concuerda perfectamente Con esa nueva versión De perfil En la cual No tenía ningún tipo De año de nacimiento De edad Ni de nada Así es de No todo el monte es orégano Gracias Gaps Gaps Me haces un paro Y me lo mandas Por Por Instagram Y lo reaccionamos Mañana si quieren Y también Podría hablar De que unos días Antes de Supuestamente Exponerme Como estaba En su cuenta Candado De risitas Con sus amigos Venga Vamos a arruinarle La vida A este chaval Vamos Venga Arruinando vidas Fiesta Que bien Y podría seguir hablando Pero de verdad Es que no me apetece Meter más mierda Pero podría Hay tweets de ella Diciendo que un día Tenía 20 Otro 25 Otro 22 Otro tenía 12 Otro directamente No había nacido Pero esto que es Pero una No no Y eso si es cierto Chad Para todo Pidan el ID Sin ID No hagan nada No que mira Nací en tal fecha No sé A ver si te creo Una cosa no quita la otra Yo puedo cargar Con mi parte de culpa De no haberme informado mejor Porque yo Por aquel entonces Pues ya era una persona adulta Y si me estaban tomando El pelo O no ASL Diría el Karu Si ASL Debería haberlo comprobado mejor Y estar 100% seguro De con quien Supuestamente Yo estaba hablando Así que por esa parte Y pidan también Su información fiscal Para saber cuánto ganes Y se conviene Ser un buen partido Yo cargo Con mi culpa Y no quiero ninguna guerra Yo no tengo nada más Que decir Ni voy a volver a hablar De este tema Al menos aquí Si es cierto Que hablé con ella En algún momento No tengo problemas En admitir La culpa Mi novio su DNI La chava la subida es real Aceptela señor Pidan Curve y el INE Hola Jazz ¿Cómo estás? Un saludo Te mando un beso Y un abrazo De no haber comprobado Bien La edad Y comprobar Si me estaban tomando el pelo Si era ella con otra amiga No tengo ni idea Pero cargo con ello Y me disculpo personalmente Supongo que esta chica En algún momento Verá este vídeo Y quiero que sepas Que de verdad Nunca quise causarte Ningún daño Hola Nin ¿Cómo estás? Un saludo Si se llama Raúl Pero yo creo que a él de Auron Aún así siempre hay que creer En la víctima De verdad que me da Mucho asco este tema Y me pago Yo soy de la teoría De Esto se resuelve En los juzgados Si Auron Tiene algo que pagar Que se resuelve En los juzgados Porque ¿De qué? O sea ¿De qué sirve la funa? Está bien Corcia Un saludo Que estés muy bien ¿De qué sirve Toda esta funa? Si al final Nunca para en los juzgados Parece Vomitivo De verdad Me da angustia Y Claro Se te escucha preocupado Tranquilo Ojalá no sea nada friki Si Es que eso me dejó pensando Y no por mí Si no porque No sé No sé qué pasó Imagínense Que se hayan llevado A una chava o algo Lo siento De verdad Porque creo que era Mi responsabilidad El El informarme Bien Si no Miren a Town Miren a Aiton Cuando fueron las Tula Wars ¿Quién estuvo presente En la Tula Wars? En la Tula Wars El pobre Javi hospitalizado Vean El pobre Javi hospitalizado Todo el mundo Dándose Dándose en la madre En las Tula Wars Y Y el Y el Y el Y el Y el Town Haciendo gameplay Bien tranquilito Y ahí sigue Town Ahí sigue Se supone que las chavas Lo iban a demandar Y Y Y Town Ahí sigue Ahí sigue Town Pobre Javi Ese Ese día Ese día Es de los Es de las pocas veces Que yo puedo decir Que me dio lástima El Javi Porque Porque hasta el Javi Le dio un ataque De ansiedad Y Town Jugando Town Tranquilito No Me están funando Pues me vale Verga Así El Town Así Vean El Town Básicamente El Town Haciendo esto Vean Hola Jules ¿Cómo estás? Un saludo ¿Cómo estás Jules? Estés muy bien Y si Llegas tarde Entonces El Town Terrible Juguemos Y salieron nuevos salseros Lo hace por lo que más le conviene Para él Entonces ¿De qué sirve la funa? ¿De qué sirve la funa? Si no pagan De algo Y a partir de ahí Pues Es como lo que yo estaba diciendo Hace dos años Que todo El universo P3 Dijo que se iba a meter preso Con todo mundo ¿Ok? Funaron a un ba de mi juego favorito La funa llegó tan lejos De la compañía de juego Ya lo despidió Y van a reemplazar su voz Y bueno Fue gracias a la funa Entonces Hace dos años Todo el universo P3 Prometió demandarse Con todo mundo Que Ernesto Quería meter preso A Cabezuco Que Ah La menor Lo que dijo de la menor Si ya lo vi Ya lo vi De hecho justamente Estamos hablando de eso ¿Se acuerdan que Ernesto quería demandar A Cabezuco? De ahí salió Otra gente A A decir Que Que iban a demandar A Ernesto Y todo mundo Prometió demandarse Con todo mundo ¿Se acuerdan de eso? Todo mundo Prometió demandarse Con todo mundo Hasta a mí A MP3 Me prometió Que me iba a ser responsable De lo que andaba publicando Ok ¿Y qué pasó? Dos años Y yo no he visto Que nadie Que nadie vaya Hola Rebeca ¿Cómo estás? Un saludo Princess Magic Un saludo Yo no he visto Que nadie vaya preso Nadie Ni del lado Aime Lover Ni del lado Body Lover Yo no he visto A nadie Que vaya preso A nadie Ni a nadie Que le haya llegado Alguna notificación ¿Y todo eso Dónde quedó? Ajá ¿Todo eso Dónde quedó? No Que vamos a meter preso Al Bagre Hola Circe ¿Cómo estás? Un saludo Que vamos a meter preso Al Oncho ¿Y dónde quedó Todo eso? Ajá Yo 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 por eso Por eso Cuando Cuando me decían A mí ¿Y tú qué opinas De las demandas? Y pueden ir a ver Eso directo Del 2021 ¿Ok? Yo siempre les dije Que se resuelva En los juzgados Es que En un canal No recuerdo Dónde explicaron Que si son líos De internet Ning Lo expliqué yo Cuando expliqué Por qué no demandé Ernesto ¿Ok? No Ning Un abrazo Un saludo Ning Tus crocs Got O sea Ning Ning usa sus crocs Got Este No, no, no Pero, pero O sea En serio Al final Nadie se demandó Con nadie ¿Por qué? Porque Primero Dinerito Papá Dinerito Dinerito Segundo Una demanda No se tarda De hoy a mañana Nada No se tarda De hoy a mañana Eso toma Tiempo Y hay que llevar Un seguimiento Tercero Hay que tener Pruebas Condundentes Ahí no vas a llegar Con Creo Eh Siento Opino Considero Este Considero Creo No, 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 no Ahí tienes que llegar Con las meras pruebas O te jodiste Y Les voy a decir Cuál es el mayor problema Que como todo mundo Se ha tirado Con todo mundo Ok Como todo mundo Se ha tirado Con todo mundo Eso no va a llegar A ningún lado Para demandar A alguien No tienes que haberle Tirado Tienes que agarrar Lo que él te tiró Y presentarlo Ante las autoridades No que Te voy a demandar Pero te voy a tirar Mierda a ti también No Así no funciona Bueno pues Tomar las medidas Que tenía que tomar Que era decir Bye bye Y ya está Quiero dejar claro Que no soy ningún Degenerado Y que la gente Me deje en paz Ya basta de difamar Ya basta de meter Mierda Ya basta de querer Arruinar a alguien Más de lo que está Y vuelvo a repetir No tengo ningún problema En admitir Que yo en un pasado Dije cosas Que no tendría Que haber dicho Comportamientos Incorrectos Palabras Nefastas Quizás meterme Con gente Que no me tendría Que haber metido Porque no se lo merecían Todo esto Lo admito Cargo con la culpa Y de verdad Que me disculpo No tengo ningún Tipo de problema Pero que no se me tache De algo Que no soy Yo no sé Si alguien a mí Me quería fuera de internet Por motivos que desconozco La verdad es que A día de hoy Sigo sin entender nada De lo que ha pasado Han sido unos días Muy complicados De verdad No os podéis hacer una idea De lo que ha sido esto Yo de hecho Me estaba tomando un tiempo Porque yo mentalmente No estaba bien Estoy totalmente Con la cabeza Reventada de internet Y estaba descansando Pero me he visto obligado A subir este vídeo Simplemente para aclarar Una serie de cosas Y sobre todo Aclarar esto A mi comunidad Que creo que son Las personas A las que más Les debo Una explicación Y sobre mi futuro La verdad es que lo tengo claro Yo siempre he dicho una cosa Me iré Cuando yo quiera No Cuando me echen Me gusta crear contenido Me encanta estar con mi comunidad Me gusta hacer mis Un saludo Descansa Nosotros ya casi nos vamos También Me gusta pasarlo bien Y así será Y muchísimas gracias a todos Por todos los mensajes de cariño Sobre todo durante todos estos años Durante toda mi trayectoria Porque gracias a vosotros Pues bueno He cumplido muchos sueños Y la verdad es que Me habéis hecho muy feliz Y espero algún día Poder seguir Con todo lo que tenía Planeado hacer Y que volvamos A pasarlo bien juntos Pues como siempre Hemos hecho amigos Un abrazo a todos Amigos Gracias por escucharme Y espero que Nos volvamos A ver pronto De verdad Muchísimas gracias Por escucharme Y un beso Gracias amigo Gracias Y bueno Ahí está No, no, no No, no O sea Sí Pero no sé No, no, no Como que sí Pero no me convence Como que sí Pero no me No me convence O sea No, no me convence O sea Sí Pero no me convence ¿Saben cómo? Para ese spot De partido político Sí, sí, sí O sea Como que sí Auron Te creo Pero Pero mi metralleta No ¿Saben cómo? Ah Dice Sí, sí Es que no No sé No, no, no No, no, no No sé No sé No sé O sea Sí le creo Al Al Auron Pero Como las mentiras De mi papá No, chat Pero bueno, chat Este Yo creo que hasta acá Lo vamos a dejar Cuánto, cuánto Llevamos Dos horas Casi, chat No le daré El beneficio De la duda Sí, sí Dígaselo El juez El juez Rosadito Sí, sí Exacto Entonces Yo creo que hasta acá Lo vamos a dejar Chicos Si tuviera pruebas Sería más fácil Desmentirla Sale muy caro Tirar la información Sí, disculpí todo Pero ya que es una Combinación en su contra Se me hace creer Que no sea sincero Es que yo también estoy Como que sí le creo Pero no le creo Entonces Este Nos vamos Mañana Ok Hay de dos sopas Hay de dos sopas Chat Me pasaron un video Me pasaron un video De una señora Que se llama Ángel de la verdad Que se obsesionó Con Fast Y que Y que Y que tienen un pleito Bien feo Y que Fast la funó Este Se llama Ángel de la verdad La señora Y es una señora Ya de 40 años Que se obsesionó Feo con Fast Pero También Cuando un bebé Dice que está bonito Pero no está sincero Dice Entonces Este Esa señora Podemos ver Ese Este Podemos ver Ese video Chat Denle like Cuando ves Si aquí está Ángel de la verdad Si aquí está Ángel de la verdad Que es una señora Muy criticada Y Y yo si quisiera Quisiera este Reaccionar a ella Ángel de la verdad Y Este También está El episodio De Ari Gameplays Pero Señora de 40 años No Ella también es youtuber Ella también es youtuber Así que Así que Que dicen ustedes Ya di mi like Dice Gracias Emily Entonces Que dicen ustedes Ángel de la verdad La señora obsesionada Con el Fast O El episodio De la Rosa de Guadalupe Eso de la señora Está bien psycho Lo estuve viendo Y está bien psycho Ok La señora Los dos Dice Colaboración con el Urigot Jackie Créeme que Yo Que más quisiera Que colaborar con el Urigot Pero no creo que se pueda Ángel de la verdad Ok Entonces Mañana No, no se pueden Señora de 40 Obsesionada en YouTube Recuerdos de bien Ok Entonces Mañana vamos a reaccionar Al video del Fast Y Ángel de la verdad Claro Lo de Ari tendría que ser por ti Sí Exacto Daniela Entonces Mañana vamos a ver A Ángel de la verdad Vamos a reaccionar A la historia de Fast Y Ángel de la verdad Y van a ver que Esta señora está muy mal Si Si gusta Si esto gusta Créanme Que si esto gusta Posiblemente Se Se abra El Ángel Verso Esta señora Por lo que estuve viendo Tiene telita Que cortar Tiene Telita Que cortar O sea Esta señora Tiene Tanta telita Que cortar Que Uff Así se lo digo Así se lo digo Vean La señora Está pero si Obsesionada Y se monta Películas En su cabeza Donde ella es la Protagonista Y que todo el mundo Está contra ella Y que No sé O sea No sé Ni qué Ni qué decirles Ok Pero bueno Yo soy como la señora Dice ok Y después Este Después vamos a hablar De que De que Este Según Ella dice Cosas de paz Y de odio Tu post Pero bueno Lo vamos a dejar Hasta ahí Chat Cuídense Muy Tiene Chores de Sonic Besando a Knuckles Me recuerda Ya tú sabes Dice Sí 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 Esta señora Hace dibujos De Sonic Y dibuja Dibuja un material Todo raro Pero bueno Cuídense mucho chicos Nos veremos Les mando un besote Y un abrazo Y pues Ya veremos Chat Si se abre El Este El universo Bueno El ángel verso El ángel verso El verdadero verso Así se va a llamar Verdadero verso Cuídense mucho Y Bye Sous-titrage ST' 501